¿Y tú qué planes presenta? El viaje, el mejor juego de aventura. Porque viajando se conocen a los amigos. Y te olvidas del estrés. ¡Vamos, atrévete! Descubre lo bueno de viajar este fin de semana largo del 18 al 21 de abril. Ingresa a ituqueplanes.com y viaja por el Perú.